Y quiero aprovechar para rendir homenaje a otra mujer valiente de las muchas que hemos tenido y tenemos en América Latina que fue mi amiga, mi muy amiga, y que murió hace poquito se llamaba Domitila, Domitila Barrios de Chungara mientras estuvo casada, pues se dijo así madre de 10 hijos, boliviana yo la conocí en el pueblo de Yayao, un pueblo minero en Bolivia de Mineros del Extraño y donde pasé un tiempito la conocí en una asamblea de obreros en la mina donde era la única mujer eran todos hombres y ella, la única mujer logró que se callaran cuando se alzó y alzó las manos y pidió preguntar algo nada más que preguntar algo yo quiero preguntarle si es Tito, dijo me acuerdo como si lo estuviera viendo pequeña, gordo, pero ahí gigantesca, asada yo quiero preguntarle si es Tito, compañeros ¿cuál es nuestro enemigo principal? entonces llegaron, llovieron las respuestas desde todos los ángulos de aquella asamblea monstruina nuestros enemigos principales la oligarquía, la burguesía, el imperialismo la tecnocracia, lo político, que se yo, miles de respuestas y ella esperó a que cada uno dijera lo suyo y entonces habló para decir muy cortitamente decir no, compañeros no nuestro enemigo principal es el miedo y lo tenemos adentro pasaron después los meses los años y volví a ver a Domitila en la plaza principal de La Paz agachada, sentada junto a otras cuatro mujeres de la mina ella de Sayagua y las otras cuatro de otras partes del grupo y estaban haciendo una huelga de hambre contra la dictadura militar de dictadura militar en dictadura militar andaba la pobre Bolivia en aquella época era el general Panzer y ellas se sentaron allí en la plaza y anunciaron que no iban a volver a comer hasta que cayera el gobierno la dictadura el gobierno ilegítimo del general Panzer y las primeras reacciones de la gente que pasaba caminando por la plaza fueron un poco estimulantes se burlaban de ellas la encontré ahí pude conversar de todo esto y me fui enterando de cómo iban luchando la cosa al principio muy mal eran objetos de burlas así que cinco mujeres van a voltear a una dictadura militar pero mira vos qué cosa, no? y a la semana seguían siendo cinco o cincuenta al mes ya eran quinientas y después fueron dos meses tres meses seguían en huelga de hambre infinitamente en huelga de hambre dispuestas a morir allí pero ya no eran ni quinientas ni cinco mil eran medio millón y la dictadura cayó la dictadura cayó esas cinco mujeres voltearon una dictadura militar ellas no estaban equivocadas cuando creían que podían hacerlo pero el equivocado era el miedo el equivocado era el miedo y que además quiero leer como un homenaje a un amigo que ha trabajado mucho por los derechos de las mujeres y por todos los que no tienen derechos en este país que se llama Waldo Bayer febrero 17 el festejo que no fue los peones de los campos de la patagonia argentina se habían alzado en huelga contra los salarios cortísimos y las jornadas larguísimas y el ejército se ocupó de restablecer el orden fusilar cansa en esta noche de 1922 los soldados exhaustos de tanto matar fueron al prostíbulo del puerto de San Julián a recibir su merecida recompensa pero las cinco mujeres que allí trabajaban les cerraron la puerta en las narices y los corrieron al grito de asesinos asesinos fuera de aquí Osvaldo Bayer ha guardado sus nombres ella se llamaba Consuelo García Ángela Fortunato a María Rodríguez María Juliachi y Maud Foster las putas las dignas mulos junio acuérdico sacrílegas en el año 1901 Elisa Sánchez y Marcela Gracia contrajeron matrimonio en la iglesia de San Jorge, en la ciudad gallega de Acolunia. Elisa y Marcela se amaban a escondidas. Para normalizar la situación con boda, sacerdote, acta y foto, hubo que inventar un marido. Elisa se convirtió en Mario, vistió ropa de caballero, se recortó el pelo y habló con otra voz. Después, cuando se supo, los periódicos de toda España pusieron el grito en el cielo. Ante este escándalo asquerosísimo, esta inmoralidad desvergonzada, y aprovecharon tan lamentable ocasión para vender como nunca, mientras la iglesia, engañada en su buena fe, denunciaba a la policía el sacrificio cometido. Era el año 1901, nacida en el siglo XX, cuando la cacería se desató. Elisa y Marcela huyeron a Portugal, en Oporto les metieron presas, y cuando pudieron escapar de la cárcel, cambiaron sus nombres y se echaron a la mar, y en la ciudad de Buenos Aires se perdió la pista de las fugitivas. Un siglo después, hermosa casualidad, fue Argentina el primer país latinoamericano que legalizó el matrimonio homosexual y reconoció la plena igualdad de todas y de todos en el arco iris de la diversidad sexual, como siendo ese eco de esa bella canción de Milton Nascimento que dice, toda manera de amar vale cantar, toda manera de amar vale amar, toda manera de amar vale la pena. Algo sobre el racismo, lo que pasa es que no quiero extender demasiado. Algo sobre el racismo que tiene, lo que pasa es que no quiero extender demasiado. que se hace pesado al final, esto de leer y leer, pero en el libro hay varios casos sobre racismo. Elijo solo uno de los muchos que hay, porque tiene que ver con el racismo y también con el fútbol, que es, como se sabe, mi pasión, no muy escondida, yo soy fútbol adicto. Julio 17. Todos somos tú. En el año 2001 resultó sorprendente el partido de fútbol entre los equipos de Treviso y Génova. Un jugador del Treviso, Akin Momonade, africano de Nigeria, recibía frecuentes silbidos y cantitos racistas en los estadios italianos. Pero en el día de hoy hubo silencio. Los otros diez jugadores del Treviso jugaron el partido con las caras pintadas de negro.